¿Qué es la figura del padre? En España no es tan palpable porque sencillamente no somos conscientes de la trascendencia que tiene la devaluación. En otros países como en Estados Unidos el propio Departamento de Salud y Bienestar Social está realizando estudios profundos porque se está dando cuenta de que la inmensa mayoría de los problemas sociales tienen en su base la problemática de la ausencia física o psíquica del padre. Allí la tendencia demográfica más grave del siglo XXI es precisamente la ausencia física del padre. Hay 24,7 niños que están creciendo sin la presencia de su padre que es un porcentaje mayor al de enfermos de Alzheimer, cáncer y sí de adjuntos. De manera que es una problemática que hay que atender intentando revalorizar la figura del padre, intentando revalorizar la alteridad sexual reconociendo que la madre tiene un papel y el padre tiene otro papel diferente. Que no están en conflicto sino que son complementarios y que favorecen el equilibrio de la personalidad de los hijos. Actualmente con la extensión de la ideología de género entre la sociedad se piensa que las madres pueden criar solas a sus hijos y que no va a haber una serie de consecuencias. Sin embargo, en los estudios que se han realizado en Estados Unidos se demuestra que la ausencia física o psíquica del padre tiene unas consecuencias nefastas para los niños. Algunas estadísticas consultadas en el Departamento de Bienestar Social y de Salud de Estados Unidos demuestran, entre otros datos por ejemplo, que los niños que han crecido sin la presencia de un padre son más agresivos, tienen menos autocontrol y tienen escaso sentido de culpabilidad. Por lo tanto, les faltan características esenciales para luego vivir en sociedad y tener una profesión y tener una relación de pareja estable. Por otros porcentajes que demuestran la gravedad de la falta o de la ausencia de padre, el 63% de los suicidios se dan entre muchachos sin padre, el 90% de los niños que se van de casa son de familia sin padre, el 85% de los chicos con desórdenes de conducta provienen de familia sin padre, el 80% de las violaciones con violencia son protagonizadas por chicos sin padre. Los chicos sin padre protagonizan también el 71% del abandono escolar, el 75% de los adolescentes en centros de desintoxicación no conocen a su padre, el 70% de los jóvenes en reformatorios crecieron sin padre, es decir, las consecuencias son terribles para la sociedad y para las generaciones de futuros, porque estos chicos que han crecido sin una figura paterna adecuada, luego ellos mismos no saben cómo ejercer de padre. En España la situación, la valoración del padre también es muy escasa y sin embargo no se están teniendo en cuenta la problemática que se deriva de esta ausencia física o psíquica del padre. Se sigue pensando que la madre se vale por sí misma, se sigue pensando que la madre es un sustituto del padre perfecto y sin embargo la madre necesita el complemento del padre. La alteridad sexual digamos que es un fundamento antropológico esencial para conseguir el equilibrio de los niños. El papel de Family Watch en esta problemática puede ser esencial y muy determinante porque principalmente por medio de la realización de campañas de difusión, por ejemplo, en las que se revalorice la figura paterna. Se demuestra que la existencia de un padre, la presencia de un padre, la implicación en la educación de los hijos, en la crianza de los hijos, también en las labores del hogar, es determinante y fundamental para el equilibrio de la familia. La va a evitar muchísimos problemas sociales posteriores. Entonces la realización de esa serie de estudios, las campañas de concienciación, por ejemplo, sobre alteridad sexual, concienciación a la mujer. Hace falta campañas de información y de concienciación que sepan las madres, que sepan las mujeres, que la pareja que tienen al lado, el hombre que tienen al lado no es una madre bis, es un hombre con unas características biológicas diferentes, con una forma de afectividad diferente, con una forma de ejercer el cariño, de ejercer la educación y de ayudar en casa absolutamente diferente a la de la madre. Bueno, es muy importante también que en esas campañas de concienciación la mujer aprenda a ceder su espacio vital. Han sido muchos años, muchos siglos de dominación de la mujer de la casa y todavía nos cuesta ceder espacio al hombre. Entonces es necesario que la mujer que quiere conciliar sepa ceder ese espacio al hombre confiando en él, valorándole y respetando ese estilo masculino de actuación. Por lo tanto, campañas de concienciación y estudios también que no hay en España y sí los hay muchos en Estados Unidos sobre las consecuencias nefastas de la ausencia de padre o sobre las consecuencias nefastas también, no de la ausencia física solo, sino de la ausencia psíquica, de la distancia emocional. Los hijos no necesitan un padre que traiga los recursos a casa, los hijos necesitan un padre que les dé afecto, con el que haya un contacto emocional, que luego les va a dar una capacidad de vivir en sociedad con una madurez y una autonomía y un equilibrio personal que en ausencia de padre no van a conseguir. ¡Gracias!